¡Buenos a todos, amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo sería? Bienvenidos a un nuevo programa de Culturismo al Día, tu programa en el que vas a ponerte el día de toda la actualidad del culturismo. Si quieres estar corriente, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen notificaciones y, antes de nada, os recuerdo que, si queréis ver el vídeo a toda velocidad para que no se haga tan largo, le dais a la configuración del vídeo, le dais a X2 en la velocidad de reproducción, de esa forma nos cargáis una inmensa etapa como la que he suelto siempre. Eso por una parte. Y por otra parte, os recuerdo que en la descripción del vídeo pongo los tramos según la duración y los temas que vamos a tratar en este vídeo, ¿vale? Para que veas solo las partes que te interesen si no quieres verlas todas. Así que, sin más dilación, vamos al lío otra semana y demás y empezamos, como siempre, con la sección de noticias. Vamos al lío, porque esto que estáis viendo aquí es una lesión, bueno, supongo que llama la mayoría de la comunidad a estar al corriente porque llegó un poco tarde, pero es que justo esto ocurrió en el día que publique el último programa, ¿vale? Entonces, por eso ha llegado con una semana de retraso de esta noticia, por así decirlo. Ryan Crowley, compañero de entrenamiento de Larry Wills, ha sufrido una lesión muy gorda. Os voy a poner lo que sería el vídeo, ¿vale? Para que veáis justo aquí en el pectoral, quiero que veáis el vídeo. Es impresionante, os lo voy a dejar para que lo veáis otra vez. Se ha roto el pectoral por completo, se ha desprendido del tendón y del hueso. O sea, es una auténtica locura. Larry Wills aquí ha hecho una petición, hizo una petición para recobrar fondos, para poder hacer la operación, porque es que el descarre es brutal, como podéis ver. Y toda la comunidad fitness ha estado pendiente de ello, ¿vale? Fijaos, las fotos son aterradoras, no, lo siguiente. Ha recibido amor y odio a partes iguales a este chaval. La verdad es que con 24 años, o 23, ahora mismo no recuerdo exactamente, ha comprometido ya bastante lo que es su carrera deportiva en cuanto al culturismo, que prácticamente ni siquiera había empezado como profesional. Con lo cual, bueno, veremos si se recupera. Le deseamos una prontísima recuperación y que todo vaya bien. Y aquí le tenemos, después de haber hecho la cirugía, y que el proceso ha sido un éxito por lo que se ve aquí con Larry Wills. Y nada, le deseamos lo mejor y esperamos que, bueno, que se vaya recuperando y poquito a poco la cosa vaya mejor. Nada, le deseamos lo mejor al chaval, la verdad. Por otra parte, tenemos una mala noticia. Y es que Andy Hamann, conocido, entre otras cosas, por Vertix, se ve superhéroe, para animar a los chavales en los hospitales y demás, y hacer ese tipo de eventos y animaciones, ha fallecido recientemente en Atleta IFBB Pro. Y bueno, os dejo aquí unas imágenes para que veáis un poquito y le veáis en el culmen de su carrera a nivel deportivo. Y nada, le deseamos por también sus condolecias a su familia y a todos sus allegados. Y nada, la verdad que es triste de noticia porque era un hombre que ha dado mucha vida a mucha gente que lo necesitaba en su día. Así que nada, lamentable noticia, la verdad. Empezamos con noticias jodidillas, ¿eh? Pero bueno, ya vamos a cambiar un poquito el tono. Y ya por fin tenemos fecha, ¿vale? Para lo que sería el Honor Classic de United Kingdom, ¿vale? Es decir, en Inglaterra. Y las fechas van a ser para principios de octubre de 2021, ¿de acuerdo? Esas son las fechas para este campeonato, todas las categorías masculinas. Creo que efectuando 212 libras todas estarán. Open, Classic y Men's Physique. Así que, bueno, os traigo esta noticia para que ya sepamos que tenemos fecha. Aquí tenemos el proceso de la evolución después de la operación que tuvo Cedric McMillan que le apartó de poder competir en el Vítero Olimpia 2020, ¿vale? Y esta es su condición física actual que dentro de lo que cabe está en casi 300 libras que son como unos 130 kilos más o menos. Que bueno, para todo el tiempo que lleva apartado el entrenamiento la verdad es que no se le ve nada mal y parece que poquito a poco va mejorando la cosa. Así que nada, deseamos también lo mejor a Cedric McMillan que vemos que sigue mejorando en ese sentido. Y aquí una última noticia, ¿vale? Y es que ya está empezando a haber problemas. Este chaval que ves aquí, ¿vale? Pues es un amateur que estaba pendiente de competir ahora en cuestión de una semana en los nacionales de Argentina, ¿vale? Para buscar su IFBB Pro Card. Y bueno, de hecho veis que el físico es bastante imponente y que podría haber optado por esa carne profesional. Pero ya está habiendo problemas en cuanto a viajes, etc. Y finalmente se va a perder este atleta en concreto dicho campeonato. Con lo cual esperemos que esto no siente un precedente para que empiece a haber más problemas a nivel de visados, a nivel de viajes y atletas que se están preparando para competir y para hacer buenos puestos y conseguir grandes logros a nivel deportivo pues no se vean afectados por esta movida que tenemos encima. Lamentablemente. Pero bueno. Y ahora vamos con uno de los campeonatos más cercanos que es el Houston Tournament of Champions, ¿vale? En este caso categoría Classic PSI. Y os voy a... Hay poquitas actualizaciones de pocos atletas pero bueno, os voy a mostrar las que he encontrado. Kyler Crawford, ¿vale? Aquí lo tenemos a dos semanas. Dice que también tres. Con lo cual a lo mejor podemos intuir que para el Wasatch Warriors Show también pues estaría pendiente para competir para ese campeonato que es justo una semana después del Houston Tournament of Champions. Esta es su condición actual. La verdad es que muy bien. No sé qué tal le veremos de tamaño. Yo la acabo de conocer a este atleta y la verdad es que de condición se le ve brutal. Se le ve muy, 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 muy bien. Tiene muy buenas nilias, muy buenas formas. Se le ve además bastante lleno. La sección media es preciosa. Tiene muy buen contorno. Y la cintura bastante fina, bastante apertada. Lo que es el conjunto hombro-pectoral muy, muy, muy bien. Se ve esa amplitud clavicular. La verdad es que tiene unas formas de mens total. Veremos de lo que es capaz cuando esté junto a los otros en tarima que es donde realmente se ve por la diferencia de tamaño, etc. Y en cuanto a calidad también, pues, estaremos pendientes. Esto es lo que nos muestra también de la espalda. Y nada, veremos. De frente me gusta más que de espaldas. No tengo que decir. Omar Bautirta. También aquí le tenemos. En su condición actual. La verdad es que tiene un tamaño vertical para ser un Mesh Physic. Os dejo también por aquí un clip, un pequeño clip, entrenando la espalda. Porque es que es acojonante. O sea, de espaldas. Si decíamos que Kyler Crawford no iba muy bien de espaldas. Aquí en el concreto de este hombre, más bien todo lo contrario. De espaldas va a sobra de tema. La verdad es que va bastante bien. Fijaos aquí la densidad mortuosa que tiene. Tiene carne ahí para dar y regalar. Y además, muy buena relación en lo que es amplitud y densidad. Con lo cual, muy bien. Ya le veremos en tarima. Brett Mario. Que para mí podría estar en este top 3, sin duda. Aquí le tenemos en su condición actual. Así que nada. Ya queda poquito, ya queda menos. Para el Jordan Tournament of Champions. Y aquí tenemos a mi favorito para ganar el campeonato. Aunque habrá que ver por qué condición llega Corey Morris. Pero aún así, incluso con Corey Morris en la ecuación. Ya lo dije la semana pasada en el programa anterior. Y lo sigo manteniendo en esta. Yo veo a Tommy Clark superior para este campeonato. Aquí le vemos de espalda. Que si comparáis con dos programas anteriores. Ya la definición es mucho más acentuada. Sobre todo en la espalda baja se nota muchísimo. Y toda la que es la densidad en general. Y la diferenciación de los dos al ancho. Colos redondos. Y el hombro posterior. La verdad es que se ve mucho más detalle. Y está hilando mucho más fino Tommy Clark. Sí señor. Y bueno, vamos a empezar a mostrar actualizaciones de atletas. De todas las categorías. Que o bien están en fase de volumen. O bien están preparándose para competencias que están un poco más alejadas. Y demás. Aquí tenemos el caso de Antoine Balian. Que esto es lo poquito que nos muestra. Pero os lo dejo como siempre. Mike Sommerfeld. Categoría Classic Physique. Antoine Balian de la Mirtel Olimpia. Categoría abierta. Mike Sommerfeld. Seguimos ahí con la última. Esta sería. Y la verdad es que... Bueno, nos muestra poquito. Y sin camiseta. Pero eso es lo que nos muestra. Ya en el programa anterior vimos actualizaciones sin camiseta también. Íntegras. Aquí tenemos a Sergio Oliva Jr. Que todavía no ha dicho fechas de campeonatos. No sabemos si acabará pegando el campanazo. Yendo a Tampa para competir al New York Pro. No lo sabemos. Pero bueno. Esta es su condición actual. Lo que nos muestra. Y brutal. Brutal. Trabajando con el Pat Grip. Para hacer el agarre más comprometido. Y la verdad es que... Joder. Que se le ve muy buena condición. Es que no me extrañaría que fuera el New York Pro. Y que hiciese muchísimo daño en ese campeonato. Pero bueno. En cualquier caso. A falta de anuncios de fechas de campeonatos. Esto es lo que nos muestra Sergio Oliva Jr. Y yo lo traigo por aquí como siempre. Lucas Coelho. A 16 semanas. Con lo cual. Podemos especular. Que sería para el Puerto Rico Pro. El campeonato elegido para competir este año. Y así lo tenemos. A 16 semanas. A las manos de Frank Erpin. Sami Ghanem. Categoría Classic. Nos muestra también su físico actual. Uno de los iraníes que recientemente se acaba de hacer profesional. Aquí le tenemos también. Que ya están saliendo unos físicos en Irán. Que es que son impresionantes. Aquí le tienes en tarima. Es increíble. Esta es su condición actual. Ahora en fase de volumen. Y después del campeonato. Andrea Muzzila. El italiano. Que también le tenemos. Si en principio no nos falla y nos descuadra en las fechas. Según las publicaciones más anteriores que vimos. Quizá todo parecería indicar que fuera a ir al Puerto Rico Pro. Ya se le empieza a ver más afinado. Una muy buena proporción. Fijaos desde lo que es el tren superior vs el tren inferior. La verdad es que muy bien. Andrea Muzzila a mí es un atleta que me gusta bastante. Así que veremos. Nos veremos. Bueno. Ahora hay Cristian Varga. Pero no sé por qué aquí pone Varga. Bueno. Creo que es Varga. Vamos. Pues aquí lo tenemos en 275 libras. Esta es su condición actual. En fin. Este es un canal que. Sobre todo un canal de YouTube. Y también una cuenta de Nertagram. Que os recomiendo que le sigáis. Porque muestra muy buen contenido. ¿Vale? Pues eso. Nos va mostrando un poquito las poses obligatorias. Ahora mismo en fase de volumen. Y aún así. Se le ve bastante buena condición. Para estar en fase de volumen. Y pensando lo que está pensando. Midiendo lo que mide. ¿Vale? Con lo cual muy 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 bien. Le lleva Mauro Esasim. Preparador italiano. Y la verdad es que se le ve muy bien. Se le ve muy bien. Y además súper masivo. Es una pasada en realidad. Ahora tenemos aquí el Side Triceps. Ahí controlando la sección media. Se ve que hay un poco de dilatación. También está en fase de volumen. Con lo cual. Ahora mismo tampoco se puede juzgar mucho. Eso y aún así. Ni tan mal. Ni tan mal. La verdad es que muy bien. La luz luzer tampoco es algo mejor. Pero bueno. Es lo que nos muestra. Yo os lo muestro como siempre. Como todas las actualizaciones. Que nos trae aquí en este caso. Por ejemplo también. Dimitri Borochince. ¿Vale? El ruso. Que le tenemos aquí. Que ha estado muy activo esta semana. A nivel de muestras de actualizaciones. Ahora os voy a ir enseñando todas. Aquí os muestro. Algunas de las poses obligatorias. Para la categoría Clásica. Esta es su condición actual. Está ahora mismo. Casi rozando los 107 kilos en ayunas. Y en una condición bastante buena. ¿Vale? Con lo cual. Ojito. 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 El año pasado. Así que es verdad que no. Tuvo buenos puntajes. En los campeonatos en los que participó. Por ejemplo. Si no recuerdo mal. El último fue en el NPCI european. De Alicante. Aquí en España. Y no. No quedó nada bien. Pero lo dicho. No fue tampoco por una falta de condición. Que aunque los había mejores. En ese sentido. Es que lo que le sigue fallando. Es esa proporción. El tren superior está muy bien. Y el tren inferior también está bien. Pero es que no está acorde. A nivel de desarrollo. En cuanto a tamaño. Con lo que sería el tren inferior. Está un poco desproporcionado. Bastante diría yo. Bueno. Ya es algo que hemos recalcado varias veces. Y si se enfoca en ello. Pues. Seguramente será mucho más competitivo. Pero luego de arriba. Es brutal. Fijar que cintura más fina. Es una pasada. Realmente. El físico de Dimitri. Es una auténtica locura. Algunas actualizaciones más. Aquí le ves. Que además. El vacuum lo domina. El vacío dominar lo domina. Que da gusto. Roberto Martínez Pizano. Fijicó hace un mes. ¿Vale? Pero como no sabía si era actual. Yo estuve hablando con él. Y esperando si me concertaba. Y me dijo que sí. Que era reciente. Classic SIC. Español. No sabemos. No tiene todavía de momento fecha de campeonato. Dice que está buscando ver. Para ver. En qué campeonato podría participar este año. Y bueno. Está su condición actual. Aunque es de hace un mes. Pero bueno. Os la muestro por ahí sin más. Sam Peirce. Que también tengo ganas de volver a verle de nuevo. Creo que no lo veo desde el año pasado en el Indy Pro. Si no recuerdo mal. Y bueno. Está su condición actual. Aunque bueno. Es de hace 5 semanas la foto por lo que se ve. En 132 kilos. Sam Peirce. Veremos. Tengo ganas de verle de vuelta. Bueno. Dwayne Walker. Aquí le tenemos. Que después de haber llegado al salto de 212 libras. A la categoría abierta. Y haber hecho una muy buena participación en campeonatos el año pasado. Como en el Tampa Pro por ejemplo. Esta es su condición actual. Y se empieza a especular que pueda ir al Puerto Rico Pro. Estaremos pendientes. Y os traeré la actualidad. Si. Tenemos novedades como siempre. Ismael Martínez. En el mejor estado de condición física de su carrera. El Men's Physic Mexicano. Fijas que locura se ha pasado el juego. Porque. Está inmenso. Está enorme. Y una cantidad de carne. Brutal. El pectoral está. Ahí. Hinchado. No. Lo siguiente. Madre mía. Es una locura. Está potente. Van Martínez. Veremos si este año. Genera más rédito. Para lo que realmente merece. Y para el trabajo. Y el sobreesfuerzo que lleva encima. Y estaremos pendientes también. De que nos anuncien fechas de campeonatos. Derek Lundsford. Que nos muestra poquito. Pero se lo muestra también. Categoría 212 libras. Uno de los peligrosos. Brandon Curry. Que estas dos fotos que os voy a mostrar. No sé si son realmente actuales. Pero las ha publicado recientemente. Y podría haber indicios de que sí. Así que yo os las traigo sin más. Ole Kripji. El ucraniano. Uno de los tops. De la categoría 212 libras. Que este año ha puntuado muy bien. En el método limpio. A las manos de Frank Spinn. Aquí os dejo su condición actual. Y un poquito de su entreno de espalda. Para que veáis. La cantidad de carne. Y de masividad. Que tiene este hombre. Aquí haciendo el remo Gironda. Controlando muy bien el movimiento. La verdad es que es una pasada Ole Kripji. Y veremos por qué se sigue mejorando el ritmo que viene. Este año va a dar mucha guerra. Mucha. Max Charles. Categoría abierta. Nos muestra poquito. Pero como digo. Siempre os lo muestro lo que encuentro. Fabiola Rabia. Que si decíamos en el año pasado. El año pasado. El programa pasado. La semana pasada. Que empezaba a generarse cierta descompensación. De lo que es la pierna. Con respecto a torso. En este caso. Mucha pierna. Poco torso. Entre comillas. Aquí. Desde esta perspectiva. No parece que sea tanta esa descompensación. Pero aún así. Se empieza a notar. Que la pierna va. Superior. Al tren superior. Pero bueno. Y bueno. Aquí os dejo también un pequeño vídeo. Para que también os hagáis una idea. De lo que sería su condición actual. Se me está viniendo un estornudo. Así que mientras. Os dejo el vídeo. A ver si viene o no viene. Y si no puedo hablar. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Y esta es su condición actual. Seguimos. Veremos si viene el estornudo o no. ¡Buah! Sean Roden. No viene. Que por culo da. Cuando llega el estornudo. Al final no viene. Sean Roden. Que no se rinde. Aquí le tenemos entrenando pierna. Y bueno. Veremos si por fin. Se le acaba por vetar esa prohibición que tiene para seguir compitiendo. Y vuelve a reclamar ese campeonato. Mértero limpia. Y esa corona. Que ya se le ha dado una vez. Esta es su condición actual. Fuera de temporada. En fase de volumen. Y luego os mostraré un detalle importante. Acerca de Sean Roden. En la sección de curiosidades. Regan Grimes. Entrenando y volviendo a los básicos. En este caso al peso muerto. Decidido a hacer lo que haya que hacer. Si tiene que volver a los básicos. Entrenar pesado. Lo que sea. Para mejorar de nuevo su nivel. Y hacer que gane el tamaño necesario. Para estar en lo más competitivo. De la categoría abierta. Y nada. Aquí le tenemos. Haciendo diferentes ejercicios. En este caso atacando muy bien la espalda. Así que. Pues eso. Os lo traigo por aquí sin más. Deja que ver poquito. Pero yo. Os traigo lo que voy encontrando. El tan de Longo. El tan animal. Que aquí parece. The Mountain. De. Bah. De los Juegos de Tronos. ¿No? Es increíble. Está enorme. Está enorme en su fase de volumen. Y os traigo por aquí esto. Para que le echéis un vertazo. Veremos. Logan Franklin. También nos muestra su condición actual. La verdad es que se le ve muy bien. Impecable para estar fuera de temporada. Y en fase de volumen. Yain Valier. Nuestro Open canadiense. Y el que más alto ha quedado este año. Que sigue trabajando. Muy pesado. Muy intenso. Ejercicios. Muy bien seleccionados a mi punto de ver. El press inclinado en multipower. Es un ejercicio que me encanta. Y entrena muy pesado. Y está implementando mejoras. Que seguramente se van a reflejar en su físico. Jan Turek. En 129 kilos. De a la mano de Patrick Tour. Así le tenemos actualmente. En su fase de volumen. Y tenemos aquí también a Ricky Moten. Que el año. Es un classic. Que tiene mucha potencia en tarima. Y lo hemos podido ver este año. En el Mértero Olimpia. Y sobre todo el tren inferior. Es una pasada. Aquí nos muestra su actual. En fase de volumen. Lo mismo para. No recuerdo ese nombre. Me vais a perdonar. Casey. Es que no recuerdo exactamente. No recuerdo ese nombre. Perdóname. Pero dentro de dos semanitas. Empieza su preparación. Para competir este año. Y esta es su condición actual. Más. 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 Sean Clarida. Haciendo. Dios santo. Realmente. Él está haciendo. Un press. De banca vale aquí. Con mancuernas de 160 kilos. Que es casi lo que pesa él. O sea. Él está haciendo un press de banca. Con más de su peso corporal. Por mancuernas. Es una locura. Es una locura. Fijas. En nivel de intensidad. Que aplica arte hombre. Nuestro campeón de la categoría. De 1212 libras. Tiene una ética de trabajo. Que para mí. Y por eso. Entre otras cosas. Lleva siendo mi favorito. De la categoría. Durante 2 o 3 años. Y. Es una pasada. Sean Clarida. Mide unos 58. Ojito. Steve Lurios. Aquí está de nuevo también. En su fase de volumen. Otra nueva actualización. Categoría Classic Physique. Buscando implementar mejoras. Para volver a estar. En lo más alto. A nivel competitivo. Tenemos a André Ferguson. Para mí. Uno de los firmes candidatos. A ser miércoles limpia. En cualquier momento. En la categoría Men's Physique. Que. Si ya le trolleó en su día. En el último año en el Classic. Que ganó. Arnold Schwarzenegger. Le trolleó. Diciéndole que. Por qué no entrenaba las piernas. Y por qué no las mostraba. Pues. Si se ve que al final. Con la tontería. Pues mira. No. Ha implementado mejoras. Vale. O sea. Se ve que. Ha generado desarrollo. En esa pierna. Y que. Que ha mejorado. Que ha mejorado bastante. Con lo cual. Pues oye André. Me alegro tío. No sé. No puntúa la pierna en Men's Physique. Pero. Ojito. Los Men's Physique. También tienen que tener piernas señores. Si señor. Muy bien. La verdad es que. Si que parece que ha metido bastante desarrollo. Los Gemelos. Muy bien. Y eso si que se ve en Tarima luego. Y con lo cual. Ni tan mal. Ni tan mal. Muy bien. Si señor. André Ferguson. Lucky Libra. Aquí tenemos una actualización más. En este caso de su espalda. Para que veas. Como está ahora mismo. En fase de volumen. Se nota que el porcentaje de Garza. Lógicamente. No es el de condiciones. De Tarima. De competición. Pero ojo que aún así. Se ve que está implementando buenas mejoras. Yo lo veo más densidad. Con lo cual. Ojito con André Ferguson. Buah. Si señor. Que la cosa promete. 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 Vamos con más. Vamos con más. Patrick Moore. Aquí le tenemos. De nuevo una nueva actualización. Con esta pose de doble bíceps de espalda. Categoría abierta. Buscando implementar mejoras. Para volver a estar en el más alto standing. A nivel competitivo. Samson Dauda. Igualmente. Lo tenemos en unas 300 libras. Más o menos. Y una condición bastante buena. Es un bigardo enorme. Muy buena estética. Muy buena relación. En cuanto a lo que es el tron superior y tron inferior. Muy buena proporción. Muy buena simetría. Es un físico muy estético además. A la parte masivo. Con lo cual veremos si dentro de poquito nos anuncia fechas de campeonato. Martin Fitz. Que después de unas 6 semanas. Después de haber hecho la cirugía por reunión umbilical. Ha vuelto a entrenar pecho como ves. Y nos deja aquí una actualización de su estado después de un entrenamiento de pecho. Que bueno. Nos alegramos de ello. Scott Dennis. Su estado actual. Men's Physique. Que dio el salto a la categoría Classic Physique. Y nos muestra una de sus últimas actualizaciones. En este caso. Pues esta. De momento no hay fechas de campeonatos. Ahí en la hoja. Pero ya nos seguiremos enterando. Neil Curry. También Classic Physique. Sin campeonatos. De momento no sabemos nada. En teoría. La idea es que para el Arnold Classic. Pero no sabemos exactamente. ¿Vale? Pero están en sus planes. El Arnold Classic de United Kingdom. ¿Vale? En octubre. Bueno. Aquí tenemos a la vertia brasileña. Que se le ha escapado a Chris Aceto. Que leímos hace poquito que lo descubrimos. A 14 semanas de campeonato. Que ya nos han anunciado Puerto Rico Pro. Dentro de poquito. Creo que vamos a tener que meter ya una sección. Para el Puerto Rico Pro en concreto. Ya directamente aquí en el programa. Aquí le tenemos a 14 semanitas. Ojito con la vertia brasileña. Brian Jones. Categoría Classic Physique. En su estado actual. En fase de volumen. A 28 o 32 semanas de... No lo sabemos. Pero ahí lo tenemos. Una puta pasada. Qué cantidad de carnes mortuosa, tío. Madelman. Nuestro Classic Physique español. Que nos muestra poquito. Pero os enseño lo que nos ha dejado esta semana. Aquí un entrenamiento de estorillas de pierna. Y aunque aquí se ve poquito. Os dejo un par de repeticiones y poco más. Porque es que apenas se ve aquí poquito. Y sí que os enseño esta última foto. Para que veáis el buen pam. Cuando las piernas se ven muy grandes. Cortes sin ningún tipo de detalle. Sin ningún tipo de cortes. Que están muy pampeadas. Muy bombeadas. Muy congestionadas. ¿Vale? Y es que tenemos que parece que... Que bueno. Que ha sido un poquito exigente. Por esto os digo que tenemos que hacer una sección ya directamente para el Puerto Rico Pro. Porque aquí tenemos a Jeff Beckham. Que lo tenemos a 13 semanas también del Puerto Rico Pro. Y nos muestra también su actualización. Una locura. O sea, una locura como se le ve. Es una pasada. Bueno. Derek Osland. Que le tenemos aquí también en su condición actual. Categoría 212 libras. Fuera temporada. En fase de volumen. Chase Savoy. Que le tenemos como uno de los Messi's Physique con más potencial. Esta es su condición actual. Esta para competir. Que no sabemos si en el momento va a dar el campanazo. Para Hurton. Para Wasatch. No lo sabemos. Para New York Pro. Es que no lo sabemos. Pero bueno. Y está Ben Rafala. Que también le tenemos ahí preparando su debut como pro. Esta es su condición actual. Y aquí tenemos... Bueno. Vamos a empezar ya con lo que sería el Indie Pro. John Jay White. Categoría 212 libras. Y sí que es verdad que le estoy viendo que no está pillando el nivel de condiciones. Sobre todo la sección media. Y la... En cuanto a densidad de la espalda. Que le he visto en otras preparaciones más atrás. Años anteriores incluso. No sé. Me da la sensación de que está perdiendo un poco el puntillo. Por así decirlo. Pero aún así es un físico muy competitivo. Y aquí le tenemos. Pues en sus actualizaciones más recientes. Las que acabáis de ver son de hace 8 semanas. Y estas son de... A 6 semanas. Perdón. A 8 semanas del Indie Pro. Y estas son a 6 semanas. ¿Vale? Del Indie Pro. Aquí ya sí que sale mejor. Pero eso lo dicho. Aún así. Mantengo lo que he dicho. Aún así. El físico es una pasada. Y puede ser uno de los firmes candidatos. A estar ahí peleando por el campeonato. Sin ningún tipo de duda. Sean Smith. Que nos muestra un poquito esta semana. Pero esto es lo que nos muestra. De cara al Indie Pro. Kevin Gerrard. Que además también. Y entroncamos directamente con el New York Pro. Porque son atletas. Los que os voy a mostrar también ahora. Que van tanto al Indie Pro. Como al New York Pro. ¿Vale? Kevin Gerrard. Que aquí le tenemos. En su estado físico actual. De cara al Indie Pro. Sahar Caces. Categoría de 212 libras. Uno de los potentes. Tanto para el Indie Pro. Como para el New York Pro. Muy, muy, muy top. La verdad es que cada vez se le va viendo mejor. Y uno de los también punteros. Que también ya ha confirmado su participación. Para el New York Pro. ¿Vale? Indie Pro y New York Pro. Samir Trudy. A 6 semanas del Indie Pro. Y a 7 del New York Pro. Aquí le tenemos a su condición actual. Que si le venimos comparando. Programa tras programa. Si ya estáis al día. Vais a ver que el nivel de condición. Ya es mucho más importante. Y mucho más evidente. Que el que tenía semanas atrás. Sobre todo en la sección media. Se nota muchísimo. Más detalle en la espalda. Como estáis viendo ahí. Estas son las poses no obligatorias. Digamos. Fijaos los gemelos. O sea. Son una pasada. ¡Bua! Dios! Como se le monta. Son una locura. Qué locura. Qué locura. La diferenciación ahí. De lo que sería el cuadriceps. Y con los isquios. La verdad es que muy bien. Se le va viendo mucho más fino. Estas son las poses relajados. Relajado. ¿Vale? Las no obligatorias. Y ahora sí que empieza a mostrar las poses obligatorias. ¿Vale? En este caso tenemos el doble bíceps de frente. Que la verdad es que se le ve muy bien. Fijaos. Como va afinando esa cintura. Como se va acentuando esa forma de V. O de X. Porque es que las piernas eran tan grandes también. Y con detalle. Fijaos el gemelo. Qué locura. El gemelo. Madre mía. El front lat spread. Que la verdad es que también va bastante bien. Se le ve muy bien. Se le ve lleno. Vamos a ver las últimas. Este es el side chest. Sí señor. No es una de sus fuertes. Pero también se le ve muy 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 bien. Sin duda. Vamos a ver más. Venga muéstranos más. Samir. Muéstranos más. Joder. Vamos a ver. Fua. Lo del gemelo es una auténtica locura. Ya ahí se van viendo los isquios. Ahí como se cortan. Ciertos detalles. Hay un nivel de estriación en los glúteos. Con lo cual muy bien. Este es el back lat spread. O rear lat spread. Como le quieras llamar. El back double biceps. Ya se va viendo más detalles. Fijar también como se empieza a estriar lo que es el dorsal. Y se le diferencia aquí ya con los redondos. La verdad es que muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí señor. Y creo que nos va a hacer la última poseña. Este sería el side triceps. Sí. Seguimos el orden lógico. Eso es. Fijar ya como se va estriando los glúteos. Muy bien. La sección media. Bueno. Un poquito descontrolada aún todavía. Pero vamos. Todavía tiene bastante tiempo. Fijaos. El tríceps. Muy 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 bien. Pero vamos mucho más fino. Mors muscular. En este caso. Sí señor. Y nos va a hacer el ups and sides. Que sería ya la última pose obligatoria que nos quedaría por mostrar. Muy bien. Sí señor. Se ha mirto abierto. Pinta bastante bien. Sí señor. Sí señor. Bueno. Si no ha cambiado de planes. New York Pro. Aquí tenemos a Kyron Holden. Ojito. El men's physique que lleva dos años seguidos. Quedando tercero en el Inverter Olympia. Se le ve muy 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 bien. Y es muy probable que se lleve el campeonato aquí entre nosotros. Casi que seguro. Marco Ruth. Vale. Que le tenemos Marco Ruth. También para New York Pro. A ocho semanitas. Se le ve brutal. Categoría clase physique. Y virtual o virtual. Si Danny Yunnan. Incluso le va a dar batalla. Aunque ya ni Danny Yunnan se presente. Pero si Danny Yunnan no se presentara al final. Yo creo que el que se lo va a llevar seguramente sea Marco Ruth. El campeonato en el New York Pro. ¡Guau! Dios santo. Para la categoría clase. Fijaos aquí cómo se le diferencian ahí. El cuadriceps con los isquios. Ya se empiezan a notar aquí ciertas estriaciones. A nivel de glúteo. Colocan muy bien. La densidad muscular brutal. Fijaos ahí cómo se le estría también el pectoral. La verdad es que muy bien Marco Ruth. Esto pinta muy 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 bien. Anthony Deluxe. Que también lo tenemos ahí. Preparando su debut como pro. Y bueno. Ya empezamos con la trayita. ¿Vale? Hasan Mortafa. Que ya prácticamente es un hecho. Y una confirmación que va a estar ahí. ¿Vale? Aquí le tenemos. A su utilización actual. Es una locura. Para New York Pro. Para mí. Junto a este hombre que estáis viendo aquí. Para mí lo tenemos en el top 2. Jordi Rodríguez. Para mí sería. Y hasta ahora sigo pensando que puede ser el primer clasificado. Y tendría Hasan Mortafa por ahí el segundo. Peleando fuerte con Nick Walker. Eso es un principio. Aquí de hecho os dejo una comparativa de sus últimos campeonatos. Chicago Pro del año pasado. Jordan Rodríguez. New York Pro del año pasado. Hasan Mortafa. Que este año vuelve para resarcirse. Aquí le tenemos. Para que veáis de lo que son capaces ambos. Y bueno. Vamos con Blessing Awold. Fijaos. Que espalda tan masiva. Seguid viendo. Porque es que vais a ver todas. En las actualizaciones. Que ha estado también bastante activo. Sobre todo el que más activo ha estado. Ha sido Nick Walker. Pero. Blessing Dios Santo. Es que de espaldas. Es una locura. De tren superior. Una locura y de espaldas. Hay que verle. Porque va a ser su debut como pro. Y hay que verle junto a los demás. Pero. Hostias. Así de primeras leves. Y dices. Creo que de espaldas. Va a estar imbatible. O sea. Viéndola así. Pero claro. Hay que verle junto a los demás. Aún así. Ojito. Porque es que es una auténtica locura. La cantidad de carne que tiene. Buah. Dios Santo. Blessing ahí. Y la amplitud. Es una locura. Es una locura. Puto Blessing tío. Que descaro. Aquí nos muestra también algo más. Su sección media. La verdad es que ya. Cortes muy profundos. Se le ve muy bien. La basculización. Es acojonantes de otro puto planeta. Aquí ya tenemos haciendo el side chest. ¿Vale? Brutal la condición. Ya fijaos aquí. Los erratos y los oblicuos. Por cómo se. Buah. Dios. Cómo se rajan. La basculización. Aquí. Mira las penas aquí. No le grutíos. Es que es una locura. Es una locura. Blessing. Cómo va. Va bastante bien. Ahí tenemos a The Buggy Man. Dios. Va. Va muy bien. Va muy. 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 Muy bien. Aquí nos trae Fernando Roy una comparativa de las últimas actualizaciones de Jordan Rodríguez haciendo el side chest con Blessing para que caldeemos un poquito al ambiente. Aunque caldeadito va a estar con Nick Walker y Blessing sobre todo. Pero bueno. Yo os voy mostrando ahí para que vayamos viendo diferentes actualizaciones. Diferentes comparativas. Y nos vayamos haciendo una idea de lo que va a ser este New York Pro. No es la categoría abierta. Que va a ser un puto espectáculo. Como Nick Walker aquí. Dios santo. Qué porra tienes. Increíble. Y eso con la policía. Qué locura. Los brazos de Nick. Es que son de otro planeta. Y ya está. Es que son de otro planeta. Es una locura. Fijaos. Qué cantidad de carne. Qué monstruosa se ve. La sección media además. Muy bien controlada. Aquí ya tenemos. A ocho semanas. La sección media es que es brutal. Es que es brutal. Es que está súper controlada para la cantidad de tamaño que tiene tío. La barculización. Fijaos las venas aquí en el abdomen bajo. Es que está muy bien. O sea para la cantidad de. Y la morculosa cantidad de carne y de músculo que tienes. Que es increíble. Fijaos aquí los irquios. Cómo se diferencian en este peso muerto. Es una locura. Es una locura. Más actualizaciones. Aquí con el side chest. Y está haciendo el mos muscular. La verdad es que muy bien. Estas son ventosas que se ponen a nivel de fisioterapia. Por si alguien se lo pregunta. Que dejanse ese hurquito ahí. No. Buah Dios. ¿Estáis viendo lo que estoy viendo yo colega? Lo estáis viendo. Miradlo bien. Dios santo colega. Es que esto es increíble. Es de locos. Bueno. Actualizaciones. Cosa comparativas. Jorting. VS Nick Walker. Y más. Aquí tenemos a Artor 2. Blessing y Nick Walker. ¿A quién veis ganadores? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? En el New York Pro. Decidme. Dejadme en los comentarios. Bueno. Y aquí es la polémica que se ha desatado esta semana. Fijaos. Primero subió Blessing esta actualización de su sección media. Así de frente y tal. Diciendo. Y retando a Nick Walker. ¿Vale? Para que le mostrara también su sección media. Nick Walker. Pues. Esto fue su respuesta. No es como que me aburre es Blessing. Y subió Erto en respuesta. ¿No? Y claro. Se ha incendiado. A nivel de comentarios. A nivel de detractores. De seguidores. De ambos en bandos. Todos se han peleado. Es una locura. Erto recuerda como siempre digo a los combates de boxeo. Es una locura. Y bueno. Vamos con la sección de curiosidades de después de haber calentado un poquito el New York Pro. Sí. Eso es un bíceps. Eso es un bíceps. Eso que habéis visto ahí. Eso. Sí. 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 Eso. Eso es un bíceps. Fijad qué curiosidad, tío. O sea. Es un pico de bíceps. Pero súper corto. Y es que parece mentira. Parece como de Popeye, ¿no? Parece bueno. Aquí se ve además súper bien. Pero es que no se imagináis que sea así esa pelotita, tío. No sé. Es súper curioso. Parece un huevo. Bueno. Evolución de la categoría Classic Physique. Que os quería mostrar desde que empezó en 2016. Con su primer ganador. Danny Herter. Luego dos campeonatos para Brion Anseli. Y luego dos seguidores también para Chris Baumstead. Esta ha sido la evolución del Men's Classic Physique. Os la muestro así en modo curiosidad sin más. Y esta la evolución del Men's Physique. ¿Vale? Que este fue el primer año que compitió Jeremy Buendía. Que no ganó. Este año ganó Mark Anthony. Ya el segundo año sí que ganó Jeremy Buendía. Pero esta es la evolución que ha dado, digamos, la categoría. Con los máximos ganadores de la categoría. Cuatro campeonatos para Jeremy Buendía. Y dos para Brandon Hendrickson. Que además le arrebató el título a Jeremy Buendía. En su última participación. Esta es la evolución que ha dado la categoría. ¿Vale? De un físico más de playa. A un físico más asequible. A un físico ya mucho más musculado. Ya incluso con grupos como hombros, pectoral. Que prácticamente son de categoría abierta. ¿Vale? Esta es la que creo que es evidente. ¿Vale? Y no está bien escalada de toda la foto. Pero creo que es evidente el pasote de tamaño. Al no haber restricción de peso. Que se ha dado en la categoría. Y en cuanto a evolución en ese sentido. O sea, es una locura. Vitaly Wolnikov. Que nos muestra su evolución. Después de tres años de trabajo. Aquí os lo dejo. De momento no está en la IF Pro League. Pero suena mucho. Y acaba rastando seguramente. Y os lo muestro. Otro Lipris. Su primera competición. Big Rami en 2005. ¡Ojo! ¡Ojo! Y así le tenemos a día de hoy. Mirtel Olimpia. Una locura. Bueno. Curiosidad es que también nos muestra. V.S. El hombre sin cintura. Brian Buchanan. Dimitri Porosinter. Haciendo, digamos, una comparativa con... Pues eso, ¿no? Haciendo poses similares a las que hacía Brian Buchanan. Para, digamos, emular un poquito su físico. Os las traigo por aquí. Es decir más. Brian Buchanan era una locura su físico. Se ha cumplido esta semana 25 años del fallecimiento de Andreas Monser. ¿Vale? Unos culturistas reconocidos, sobre todo, por su abuso de fármacos y diuréticos. Que la llevó a tener una condición de auténtica locura. Era puro múrculo sin piel en el escenario. Eso le llevó a tener problemas graves de salud y que perdiera la vida siendo muy joven. Pero bueno. Simplemente os lo traigo por aquí para hacer un recordatorio de que fue uno de los culturistas más grandes. Y ya hace 25 años de su fallecimiento. Así que nada, os lo traigo así por aquí, sin más. Bueno. Siberian Show Pro. O Siberian Pro Show. De la Federación Elite Pro. Ya sabemos que aquí vemos principalmente la Pro League. Pero cuando hay cositas interesantes, os la traigo. Y aquí os traigo el estado físico de Michael Criso. El que para mí se lo va a llevar dentro de dos semanitas. Es una locura. Es una locura Michael Criso. Y esta foto que no sabemos si es real o no. Pero os la traigo. ¿Qué pensar, tío? Yo la puedo... Por una parte lo veo y digo... Sí, puede ser real ese vacío. En realidad sí. Pero ¿vosotros qué pensáis? O sea, ¿pensáis que es real? No sé. Pero aún así es una pasada. No tiene cintura. O sea, es que no tiene cintura. ¿Dónde come? ¿Dónde se mete la comida? ¿El agua? Bueno, no lo sé. Bueno, y aquí esto es lo que os comentaba cuando hablábamos de Sean Roden. Y es que en la cuenta de Alex Maxwell, de Dave Palumbo, se hizo en tan corta esta pregunta. ¿A qué físico-culturista más nos gustaría volver a ver en el año 2021-2022? ¿Vale? Para volver a eso. Básicamente, y todos, prácticamente todos, han dicho que Sean Roden, Jeremy Potvin, Lee Priest, Natalia Coelho, Brian Ansley, Mohamed Durra, o sea, todos, todos, absolutamente todos han coincidido, o la gran mayoría, en que a quien quieren ver de vuelta es a Sean Roden. Yo el año pasado, o sea, en el programa pasado dije que Kyle Green, antes que Sean Roden, pero la gente prefiere a Sean Roden antes que a Kyle Green y todo. Bueno, Branch Warren, que aunque está retirado, aquí no es muerta su condición actual, y la verdad es que ni tan más. Ya nos gustaría más de uno llegar a los 50 años con ese físico. Una locura, Branch Warren. Y aquí tenemos una curiosidad, y es que antes el New York Pro siempre se llamó The Night of Champions, o Night of Champions, y ahora la Elite Pro va a hacer un campeonato en Estados Unidos que se va a llamar así, con ese nombre, y es cuanto menos polémico, ¿no? De la Elite Pro en Night of Champions, cuando era un campeonato siempre de, pues eso, ¿no? De la Pro League. Curioso, cuanto menos. Bueno, Brandon Curry, cuando empezó en sus inicios, muy joven, aquí le tenemos, os muestro esta foto así sin más, que me pareció muy curiosa y os la quería mostrar para que veas, pues, lo que han hecho los años con él, y lo que era, pues, cuando era joven, hacía modo curiosidad sin más. Y esta es la última curiosidad, si no recuerdo mal. Paul de Mayo, pero es que quiero que veáis bien esos gemelos. Pues, fijaos aquí ese diente, fijaos aquí este otro diente. ¿Cómo se puede triar de esa forma un gemelo, tío? Si es que tiene cortes donde nadie los tiene. Es una locura, es una locura, es una locura. Parece un diente, no sé. Os lo traigo porque es que tenéis que verlo. Es una locura, no me digas que no, no me jodas. Es que vaya dientes. Increíble. Y bueno, vamos con una rondita de amateurs. No me voy parando, simplemente os voy mostrando los perfiles. No me voy enseñando las fotos, ni nada, ni vídeos. Simplemente os muestro perfiles de amateurs que están o bien en fase de volumen o preparando sus campeonatos para conseguir su carnet profesional. Os vais metiendo en los perfiles. Estas son virtudes a las que más os interesen y a los que no, pues nada, simplemente pases y ya está. Los mejores los vamos a ver al final. Ya os digo, no me entretengo para no hacer el programa demasiado largo, pero como siempre os traigo toda la actualidad, pues os muestro todo y absolutamente todo. Si queréis profundizar en alguno en concreto, os muertéis en su perfil, en la publicación que yo os voy mostrando aquí, simplemente, y los veis con más detenimiento. Os recomiendo sobre todo los últimos, que os voy a decir a partir de dónde sería, pues, que tendríais que ver, ¿vale? Pero es una locura algunos... Bueno, aquí empezamos, aquí empezamos. Logan Guthrie. Os recomiendo que le eches un vertazo porque es una locura de arte hombre. Se va a hacer pro este año, seguro. Categoria clase física. Y bueno, seguimos con algunos más. Este hombre que también es una locura. Os sigo mostrando algunos para el campeonato ruso, que se va a celebrar ya mismo en la IFE Pro League Rusia, ¿vale? Este hombre, por ejemplo, que tiene todas las papeletas, pero el Kerte también. Es una locura. Es una locura. Tenía que pararme, pues, bueno, en fin. Es que son muy buenos. Son muy buenos. Este, de locos, también. En fin, yo os lo voy mostrando. Y aquí tenemos a Fran Barrios, que le llama Patrick Tur, que sí que os lo quería mostrar en este caso. Aquí sí tengo que pararme, en los últimos. Porque está una semanita ya, prácticamente, de lo que serían los nacionales del sudamericano de Argentina. Y para mí sigue siendo un firme candidato al llevarse el carnet profesional. Ahora os lo voy a mostrar a Fran Barrios, sí, porque es uno de mis predilectos. Y pienso que tiene mucho futuro en el culturismo y me paro un poquito más. Y por último, vamos con nuestros españoles, que en este caso os lo traemos a uno. Sergio Ertepa, que aquí le tenemos ya preparándose. Y ya se me empieza a notar a nivel de look. Se empieza a notarse mucho más trillado, ¿no? Así que muy, muy bien, mijaos. Qué puto bigardo, sí, señor. La pureza española, sí, señor. Bueno, pues nada, gente. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya molado. Nos vemos el próximo domingo, como siempre. Si te ha gustado, dale a like. Y si no te ha gustado, pues dale a like igualmente. Dale solamente para arriba, cojones, que no cuesta nada. De esa forma, YouTube me posiciona mejor. Yo, de esa forma, pues, me motivo más. Al final todos salimos ganando porque es mejor contenido, tal, no sé cuánto. No, la historia de siempre. Dale para el like y para arriba y ya está. Y te callas la boca. Bueno, gente. Nada, en serio. Espero que os haya gustado el programa. Nos vemos en el próximo. Y como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y a tope. ¡Hortida!